¿Cómo se sale de aquí? Por aquí, ¿no? Digo yo Por alguna parte se tendrá que salir A ver... Vale, ahí veo No, por aquí no ¿Por dónde se sale? Por aquí, ¿no? No ¿Por dónde demonios se sale de aquí? Señores Señores Vale, voy bien, voy bien Ahí hay un puente, venga, tira, tú tira Tira, tira, tira Ahí, me acabo Me acabo de acordar que en los primeros Los primeros Assassin's Creed cuando pasabas Por debajo de un cordel De... De... De tal El personaje se agachaba Ahora ya lo han quitado O sea, era... Vamos a ver Era un detallito Venga, vamos Vamos para allá En serio, cada vez que veo A este caballo Porque no me he fijado en los anteriores Pero cada vez que veo Este caballo Con estos aparejos Que le pasan por detrás De, bueno, de las posaderas Se me vienen Se me vienen Se me vienen imágenes Muy, muy, muy Muy raras Distintas A ver Venga, vamos Vamos Uy Casi atropello A ese A ese Pobre conejo Venga, vamos Vamos 400 metros O 400 Wow 400 pasos Vamos para allá Vamos para allá Por aquí Espérate porque Es verdad que aquí había un acantilado Y yo me he venido Un poco directa Venga, vamos Para allá Vamos por aquí Hasta que encontremos Pues el filón Por donde podamos pasar El puente A ver, a ver, a ver, a ver Mira, ahí está el puente Esta zona está muy mal comunicada Terriblemente comunicada Esta Ups Ups No, 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 no Adiós Adiós, muy buenas Yo tengo rumbo fijado Y que por ahí está el perro negro Que es la criatura Esta legendaria Que tengo que Tengo que matar No sé qué nivel es Pero Habría que Que hacer acopio De un poquito de fuerza Y voluntad Para matarlo A ver Vamos por aquí Vale Que ha pasado Que ha pasado A ver Cuéntame Que ven tus ojos Fíjate que modositos están ahora De acuerdo Que no te preocupes Que yo cuando quiero Me puedo hacer muy invisible De hecho Ahí tengo Una entradita Por el lateral Veamos Por aquí Wow Bueno 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 Pues no pasa nada Tenía ganas de bañarse La moza Venga Es que lo que quería Era llegar Hasta la cuerdecita Pero La señora Pues ha dicho Nope Va a ser que no Elimina los miembros Del clan De Rue Pero Mi Mi Plan no era Encender el blasero A ver Bueno Bueno Aquí ya vine No sé en qué contexto Tendría que volver Pero al parecer Tengo que matar a gente A mucha gente Nada pues vamos ¿Por qué no? Vale Están hablando de Valdis Espero que Valdis No se quede con él Tiene pinta de ser Adiós Muy bien ¿Ese es el blasero Que tenemos que encender? Supongo que sí ¿No? No Estupendo A ver Dios mío Ahí hay un mogollón De gente Ahí no te cubras Cabrito Vale Tengo una flecha Para cada uno De vosotros De hecho Creo que hay gente Por ahí Que está Que está encerrada Ahí hay uno Que está durmiendo Estupendo Ahí hay otro Que está ahí Bueno Ahí me han dicho Elivina a los hombres De Ruth Y yo pues Me los estoy cargando Vale Hay un Ay Vale Es verdad Vale Que no puedo trepar Por aquí Ok Venga Vamos para allá Vamos para allá ¿Qué hay aquí? ¡Hola! Ok Ok Pues ya está Ok Bien 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 Ay Ok Te abro la jaula Eso cae Bien La cosa Es que Creo que hay más Por aquí Voy a subir Lo malo es que Esta gente Luego No No huye Sino que se ponen En frenéticos Venga A ver Esto sube Por algún sitio Diría que sí A ver Vamos a ver Chica Ahí Este que estaba aquí Durmiendo El pobre Y bueno Se ha visto Se ha visto Un poquito Un poquito Asaltado En sueños Una pesadilla Vale Esos están ahí Más que muertos A ese No sé si le daré No A ese se está moviendo Vale Ok Digo Quizás no No le he matado No le he matado Bien Elimina a los hombres Tengo que eliminar A todos 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 Los hombres De este señor Porque lo mismo Nos estamos pasando Un pelín Pero sí Yo diría que sí A ver Vaya por Dios Estupendo Ay Vaya por Dios ¿Qué? Muy bien ¿Y ahora qué? ¿Quién? Ok Ahora me lo señalan Claro Van a decir Pero a ver Chico Uy Ese le he dado En la armadura Pues con que hay dos Y de hecho Uno ya viene A por mí Está diciendo Eh Que la acabo de ver Bueno El otro No sé No sé dónde Está yendo El otro Se está yendo Bueno Ya está San Se acabó Eso sí Toda la munición De flechitas Se me ha ido Y ya pues Lo encendí al principio Bueno Pues ya estamos Están por ahí corriendo No 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 No, no, no. Take your men and go. East Anglia is strong with Saxons and Danes united. It will not fall to raiders. Must I set sail for Denmark with nothing to show for the journey after coming all this way? You'll have my weight in silver and an abundance of livestock and grain. I've taken ten times that already. What's the real prize? I'll make you an offer, Pigfoot. A home gang, just you and me, for the future of your kingdom. No? Bueno. Pero que no, no lo hagas tú, que eres un panoli. Pero que me estás contando, chico? Pero que haces, no? Sal, 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 sal. Tiene, 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 tiene... Por Yoli, eh? Ay, 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 ay. No, 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 no. Ay, dios, no lo mates, por favor. Que me cae muy bien. No, no, no. Olé. Ay. Escapa con tus aliados. A ver, estoy... Venga, chicos, venga. Venga, vamos, vamos. Vamos, chicos, vamos. Vamos, chicos. Ok, vámonos. Vámonos, vámonos. Prendo la zancadilla. Ay, Dios mío. Hostia, espero que Oswald no haya muerto. Venga, ya que soy como una semidiosa. Oswald may have survived. Ruid as well. It's possible. Ruid's men will press their advantage. We must be ready when they attack. We'll go to Norwich. Meet me there where you can. He died a hero. There's no doubt. If his god won't take him, all the sword women will. No. Ah, claro, porque Oswald es... Es cristiano. Ay, Dios mío. ¿Puedo hablar contigo? Me interesa hablar contigo. Bueno, pues nada ¿Qué, qué, qué, qué? Yo no quiero creerme esto Yo no me lo quiero creer Venga, vamos Vamos aquí Es que es muy injusto porque el chavalín Lo estaba haciendo bien, se estaba esforzando No es justo Era muy apuesto También, eso hay que decirlo Estaba esforzando mucho por Congraciarse con los Con los daneses Ay, Dios mío, siempre mueren los más guapos Y los más jóvenes Y los más buenos Ay, pero bueno, a ver ¿Cómo ¿Cómo sigue esto? Yo debería haber Haber luchado por él No sé por qué no me ha dado No me ha dado la opción Eso sí, si vuelve, vamos Debe ser un milagro No creo que Ruth Haya O sea, esté muerto Haya muerto Lo que Lo que ha dicho, pues es Medianamente cierto Que quizás Si Ruth ha sobrevivido El otro también Pero bueno Eh, ¿dónde está la paja? Vamos para allá Mira, tengo Un caballo aquí No es el mío Pero vamos para allá Venga Aquí está el de los dados Supongo A ver Creo que voy más rápido En los pueblos voy más rápido Corriendo Me parece a mí Vamos para allá Está justo ahí Joder, ya están celebrando el funeral ¿Qué está pasando aquí? No se sabe No se sabe Si se está perdido No se sabe Guardado por una gate De hefty iron Held en lugar Por Timber Spice Difficult Difficult To force open Timber burns It does But how do we reach it? We rick your ship With oil at the front And sail it ablaze At the gate They would see us coming Long before we reach the walls We raise a fiat An army of East Anglia's farmers Throw them at the front gate As a distraction Saxons willing to die For a bunch of days It's a stretch Joder, tío No me lo pintas bien It can work, Finir If they fight in Oswald's name That is all the courage They will need You there Did you hear of Thane Oswald's fate? I We did He dragged Ruid To the bowels of Albert Dane, devil Ruid may be gone But his clan Still plagues East Anglia Would you join us To rid your kingdom Of his dogs? For Oswald? Aye, anything Two eager Saxons Is not yet defeated But you may be right We may have a chance I can ride to Elmenheim And muster what remains Of Oswald's men there But who else would join us? The Reave of Thalford Winston He's a bitter old barnacle But he would fight To the death For this land We can assemble A forward camp At the ruins North of Boer Castle If you go Let's pray This Reave A visit With any hope That your servant remains untouched By Ruid's violence Hope 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 is a scare World in this kingdom Maybe so But I would rather Hold on to something Anything Than ride with empty hands Well, venga Vamos para allá Uh, Dios mio Este señor This Empire Continues to roam This kingdom Unchecked The people of East Anglia ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, pues vamos a intentar enmendar esto! ¡Sí, como aquí! ¿Qué? ¿Quién más, eh? ¿Quién más? A ver... Guerreros apostados en los caminos que lleven a Northwood y matad a todo aquel que busca refugio en la ciudad. Cuando tiñamos de rojo esas tierras, no hallaremos resistencia alguna y el reino será nuestro. Esto si son órdenes nuevas, significa que Ruth está vivo. O sea que... Vamos para allá. Habla con él algo así. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Oswald de Elmenhalm. We're still a dying from top to two. It's your meddling that led to Oswald's death. Leaving our kingdom for the worse. Oswald died defending East Anglia. Defending you. Will you not do the same? What? Dying defense of a lost cause? Pues nada, pues no tenemos aliados. Estamos solos. I'm standing right here. There's a village to the east. Kingsbury. It was taken by Ruinsmen a fortnight ago. I'll not rest until it's back in our hands. Let me and my raiders take the village. Save your strength and join us for the fight to come. Bold offer. If you do as you promise, the Pikes at Thee of Ard will be yours. I will take this news to our forward camp, Eibur. Follow where you can. I will see you there. Kingsbury's church has a great war on atop its steeple. If you manage the task, blew it, I'll knew you kept your word. Ok. Pues nada. Pues me voy. ¿Dónde es? Kingsbury. Ok. Pues me voy a mi... ¿Qué pasa? The army gathers there. Vale. Ok. Pues hombres gratuitos. Bien. Venga, voy. Venga, voy. Venga, voy. Vale. Pues otro asalto. Esto es un no parar, vaya. Por intentar coronar a un rey, al final no vamos a coronar a nadie, ya veréis. Vale. Vale. Es ahí. Vale. Vámonos. Vale. 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 Se acabó. Ok, 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 vamos pa' ya. Muy bien. Muy buenas. Venga, vamos pa' ya. Se acabó. ¿Dónde está aquí el comandante de esta coalición? ¿Dónde está aquí el comandante de esta coalición? Muy bien. Uy, ahí hay una plasta de cráneos. Espérate. Guau. Ok. Fuck ya. Guau, 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 guau. Ok, te quitas madura. ¿Qué pasa? Fuck ya. Y esto para ti. Thank you. Ahí, espérate. Muy bien. ¿Se acabó? Oh, 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 oh. Tengo que matarlos a todos, ¿en serio? Vale. ¿Ahí arriba? Vale. Espérate un segundito. No hay un ascensor, ¿no? No hay un ascensor, ¿no? Entiendo que no. No hay un ascensor. No. Vale. Vamos por aquí, entonces. No hay mejor forma de escalar una torre que esta, ¿no? Según tú, Igor. Ojalá poder moverse así, madre mía. No que me muevo un poquito. Es 13 metros más para arriba. Venga, vamos para allá. No que me muevo un poquito y ya me está crujiendo todo. A ver. Ok. Pues cuernecito, que sona. Y ahora vamos a la... Vale, eso es la respuesta. Y ahora, en teoría, teníamos que ir aquí, al castillo, ¿no? Entiendo. Tienen que ir a la costa. Vale. Pues venga. Habla con el alguacil. Vamos para allá. ¡Uy, Dios santo! Lo acabo de arrollar con el caballo. A ver. Coméntame, alguacil. ¿Qué es lo que pasa? Porque esto... Vale, pues vamos al castillo Ah, sí, sí, está, está aquí, está aquí Vamos para allá Dos puntitos Vale Dos puntitos A ver ¡Ostras! Si está en la otra punta Vale, bueno, pues nada Pues haré viaje rápido Después de Subirme Dos puntitos, que a ver dónde van A ver, lo suyo sería Ponerlo aquí para que Esto se libere Ahí Vale, me falta otro aquí ¡Ostras! Sí que tengo Sí que tengo puntos acumulados A ver ¡Ostras! Resistencia 7 Pero tengo que dar toda la puñetera vuelta A no ser que me vaya por aquí Que no es el caso Venga, pues vamos a abrir esto Esto Ahí, ya está Ya tenemos abierto Este Y resistencia a veneno Sí, por favor ¿Y esto qué es? Resistencia a distancia Y daño Disparo en la cabeza Vale, pues esto es resistencia a distancia Pero me gustaría Bueno, es que este también Es resistencia a distancia Supongo que lo siguiente De resistencia Está en lo del oso Estará por aquí Ya también lo estuve Lo estuve indagando Ah, mira Lo del oso Tenía aquí un espacio más en adrenalina Y por aquí Mira, resistencia a ligeros Y Resistencia a pesados Sí, yo Yo venía por aquí Venía por aquí Pero no quería coger este Y dije, bueno Pues iré por aquí Sí, sí, es verdad Pero luego me fui con lo del lobo Y dije, ok Vale Eh, sí El mundo Yo es que creí que era aquí Sinceramente Porque esta armadura No la puedo coger todavía Entiendo que será una de las últimas partes De la Anglia Oriental No sé qué es lo que nos vamos a encontrar En ese castillo Entiendo que es una especie de saqueo De tirar topalante Ir abriendo puertas Y ir matando gente Y bueno Esperar a que la coalición nos siga Para hacernos también con el castillo Y terminar con los hombres de Ruth Pero yo no sé No sé qué esperarme, la verdad Entre unas cosas y otras Estoy recorriéndome toda Anglia Oriental Y tampoco es que haya muchas Muchas atalayas De las que tirar Los puntos estratégicos De la historia Pero bueno Me falta Solo de riquezas La armadura Esa No sé Otro misterio Que entiendo que uno Es un escarnio A ver Voy a coger Estas flechitas Vale Ya hay fuego O sea que malo Ahí están ya los hombres Con Las catapultas Joder Que bien Estamos aquí Ah no No son catapultas Vale Vamos por aquí Arriba 75 Bueno Están ahí Hablando de lo suyo Fin Dime 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 Yo estoy esperando a que todavía aparezca Y diga, hola, este vivo Eh, si Uy, que de gente de repente Y diga, hola, este vivo Y diga, hola, este vivo